Música 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 Contabilidad Música Música Recorriendo a la fecha 11 de agosto del año 2019 la Universidad Nacional San Luis de Gonzaga de Ica. Estamos observando el ala correspondiente a ciencias administrativas, contabilidad, economía y en la parte posterior vamos a girar y encontramos acá estas ciencias económicas y atrás la facultad de Derecho. El ingreso está ya al fondo, los ómnibus de la universidad y estamos dando un giro para tener una vista de esta universidad al sur de Lima. Música Bien, con anterioridad también revisamos la universidad San Antonio Valle del Cusco y esta vez nos corresponde la oportunidad de expandir el conocimiento para muchos de nosotros que vivimos en otros lados de Ica de cómo es la universidad al sur aquí en este departamento o en esta región sureña. Música Y vamos a continuar por otras vistas más allá. Música 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 Ven, ubicándonos en uno de los niveles en área de administración observamos otra vista de la universidad de este nivel. las diferentes facultades aquí en la ciudad, la hora de ingreso, allá está la Panamericana y otras facultades que tenemos en la parte posterior. Sintiéndonos un momento, no sé si se dice así, guanzaguinos, aquí en Ica, siendo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, he regresado a la Universidad Mayor de San Marcos, tengo el gusto de presentar estas imágenes para todos los que quieran, los interesados de poder ver cómo es esta universidad, bueno, de renombre aquí en la región Ica o el departamento de Ica como antes se llamaba. Sí, espacioso, bastante holgado, de infraestructura moderna y bueno, en cierto modo las áreas verdes también se están conservando y para eso felicitamos a todos y obviamente a los estudiantes de esta universidad. Disculpen si el término que mencionas un momento no es el adecuado, pero bueno, se me ocurrió por un instante y lo dije, lo expresé. De todas formas, el cariño, el aprecio para todos ustedes desde Lima, de la Universidad de un examarquino, de un examarquino estudiante, se siente examarquino para esta universidad. Bueno, esperamos así, hasta una próxima oportunidad, saludándonos a todos ustedes y hasta una próxima. Cuídense bastante y aportarse bien.